Este, yo consideré meterme a medicina por dos segundos y luego se me quitaron las ganas. Almendra, muchas gracias. Gracias por las cinco subs, te lo agradezco mucho. Cuenta chisme, cuenta cuál pinche chisme, ¿qué? ¿De la prepa? No, en la prepa yo era un chingonzazo, ¿eh? Yo era un chingonzazo en la prepa. Este, en mi preparatoria nadie sabía usar computadoras, o sea, se los juro, nadie, yo y el profesor. Entonces les descargué Counter Strike a todas las pinches computadoras y pues me metí en un pedotote porque se enteraron los directores de que la gente se metía al salón de computadoras por el receso y durante clases y exámenes y empezaron a jugar Counter Strike entre todos. Y pues me iba a meter en un pedotote porque yo fui el que le enseñó a todos cómo descargar el Counter Strike en sus computadoras. Llegó al punto donde le tuvieron que poner contraseña a todas las computadoras para que ya nadie pudiera jugar Counter Strike. Este, qué chingón, qué chingón las épocas, la verdad. Este, qué chingón. ¿Qué tal, Alondra? Buenos días. Hoy me puse a hacer tare...